Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo mire Allá donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo mire Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí entre las nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande Y tan grande que nunca termina Y esa vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperas en el cielo Y allí entre las nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo ¡Nos vemos en el cielo! Oh, 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 oh